La demostración de que hay un cuadro social que atender, donde 8 de cada 10 trabajadores ganan menos de 5.000 pesos, donde el ingreso de los ocupados no supera los 3.000, donde la canasta familiar está en 6.500, y 6 de cada 10 hogares no cubren esos ingresos, y 3 de cada 10 hogares son pobres. Es un cuadro social que el gobierno está ignorando y que no se resuelve ni asociándose con el sindicalismo menemista, ni con discursos antigremiales, ni con planteos antisindicales, ni con la ley antiterrorista, sino con una convocatoria seria, un acuerdo social que permita defender la vida y el consumo popular y relanzar un proyecto productivo para el país. Primero que hay una sola CTA en la Argentina, que el otro es una patrulla de adhesión al gobierno, y que en realidad lo que se está construyendo son las condiciones políticas para relanzar un rumbo adecuado para el país. Gracias. 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 Gracias.